¿Qué es el profesor Torres y los miembros de la empresa Ostein diseñaron este programa y me lo presentaron, lógicamente, como se suele decir, las cabras siempre tiran al monte. Y entonces yo le dije, hombre, Daniel, ¿cómo no has puesto algo relacionado con los pacientes con necesidades especiales? Porque, claro, nosotros, mi ámbito de trabajo es este tipo de pacientes. Ahora, si me habéis visto ahí diciendo, oju, era porque me estaban llamando de que ahora mismo el equipo del máster está en quirófano, que van los sábados por la tarde, cuando hay pacientes, a intervenir pacientes muy complejos en quirófano, empiezan a las tres y media y probablemente estén allí todavía liados. Con lo cual quiere decir que, y yo porque estoy aquí, ya había salido corriendo por quirófano porque había un tema que me hubiera gustado controlar. Entonces, quiere decir que esta es nuestra vida, mi vida es esta y entonces creo que es muy importante, creo que en el futuro los pacientes con necesidades especiales, hasta el que no quiera tratarlo, es lo que va a tener que tratar, porque la vida se ha alargado, porque todos los pacientes llegan a muy mayores, porque en las consultas en las que trabaja estarán hartos de personas de 80 años, que tienen tres infartos, que tienen diabetes, que otro tiene Alzheimer, que otro tiene no sé qué, y que ustedes tienen que aprender a que esos pacientes, pues también hay que mantenerle los dientes. Y estos pacientes también se ponen implantes. Es muy curioso porque cuando empezó todo este asunto de la implantología, hace muchos años, cuando todo esto empezó, las contraindicaciones de los implantes daban dos tipos de contraindicaciones, las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas. Y lo que no era contraindicación absoluta, era contraindicación relativa. Con lo cual quiere decir que prácticamente los implantes solosamente se le podían poner a un señor de 25 años en perfecto estado de salud y que se cuidaba muy bien la boca. Con lo cual a ese señor no le hacían falta los implantes, a no ser que hubiera tenido un accidente de moto. No le hacían falta los implantes. Y todo eran contraindicaciones. Si tiene hipertensión no se los puede poner, si tiene no sé qué no se los puede poner. Hoy día cada vez se están poniendo más implantes en pacientes que tienen graves problemas médicos. Y con bastante éxito además, controlando bien todos los factores del problema que tiene el paciente, se logran muy buenos resultados. Se sabe que ya hay muy pocas contraindicaciones absolutas. Se sabe que el grado de control de la enfermedad sistémica es mucho más importante que cualquier otro tipo de cosa para mantener a estos pacientes y que hay que establecer controles médicos y dentales específicos, no para cada síndrome sino para cada paciente, de manera que podemos así aumentar el abanico de pacientes a los que les ponemos implantes. De todos los pacientes con necesidades especiales, nos vamos a centrar ahora mismo en los pacientes con discapacidad psíquica o como se debe decir de una manera políticamente correcta, pacientes con necesidades especiales psicofísicas. Porque ya el término de discapacidad tampoco es muy deseado por parte de los colectivos, de los familiares de este tipo de pacientes. Pero el término de discapacidad es un término aceptado por la ONS y que tiene una serie de condiciones, por eso yo aquí desde el punto de vista científico lo estoy utilizando. Después hablaremos de algunos problemas relacionados con necesidades especiales médicas cuando hablemos de la perimplantitis, al final. Pero, ¿la discapacidad psíquica es realmente un problema real para la colocación de implantes? Bueno, aquí, como estaba hablando del quirófano, pues estas son algunas fotos de profesores, como la profesora Castellano, el profesor Sánchez Solís, y algunos alumnos, que hoy algunos son profesores, del máster en Infanta Luisa, que es donde están ahora, trabajando y trabajando en quirófano, que es una de las cosas que hacemos. Bueno, pues, se sabe muy poco, sobre todo de pacientes con necesidades especiales determinadas, se sabe muy poco acerca de qué comportamiento pueden tener los implantes. Tampoco se sabe que hasta el año 2016 no había un trabajo de una serie larga en el cual se viera si los pacientes con síndrome de Down pueden llevar implantes o no pueden llevar implantes. El primer trabajo que se publica con respecto a este tipo de historias, el primero en toda la literatura mundial, se publica en 2016, y es el profesor Jacobo Limer Espose, de Santiago de Compostela, el primer firmante del trabajo. Aquí está todo el epiquipo de Santiago de Compostela, y algunas personas, como el doctor Ruiz Villandiego, de San Sebastián, el profesor Cutando, tristemente fallecido, de Granada, o el doctor López Jiménez de Barcelona. Hicieron un multicéntrico y vieron que, en efecto, los pacientes con síndrome de Down tenían una mayor tendencia a perder implantes. Por nuestra parte, nosotros no quisimos quedarnos atrás, y el mismo año, el mismo año, un poco después, publicamos otro trabajo donde dábamos un paso más. El paso era que comparábamos, hacíamos un estudio comparativo de casos y controles. Porque ese estudio era un estudio longitudinal de cómo habían ido las cosas, pero nosotros fuimos más allá. Nosotros cogimos un grupo de pacientes sanos, en las mismas circunstancias que los pacientes con síndrome de Down, en la misma época, con el mismo tipo de fijaciones, cogimos un grupo de pacientes con síndrome de Down y cogimos un grupo de pacientes con parálisis cerebral y comparamos los tres grupos. A ver qué ocurría. Pues bien, los pacientes con síndrome de Down pierden mucho más implantes que los pacientes sanos y que los pacientes con parálisis cerebral. Y a su vez, los pacientes con parálisis cerebral no pierden más implantes que los pacientes sanos. Pierden más implantes y tienen más pérdida ósea marginal. Los pacientes con síndrome de Down. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente, aquí estamos en un quirófano, en el quirófano, colocando implantes a una chica con síndrome de Down, que fíjense las pérdidas dentarias que ha tenido. Aquí el problema que tenemos es que, como tuviéramos a nuestro, es fracturar la mandíbula. Le vamos a colocar aquí un par de implantes en la zona anterior que se le pusieron para colocarle una sobredentadura. Probablemente, este tipo de pacientes que desencadenan una periodontitis agresiva habitualmente, que arriba se le ha podido controlar, pero que ha bajado de ninguna manera, no sean el mejor grupo de pacientes para colocarle implantes. Y esto hay que decírselo a los familiares. Que si quieren que se le pongan implantes, porque no hay otra solución, podemos ensayar los implantes, ponemos poner la sobredentadura, ponemos aquí, fíjense, los dientes, como están perfectamente limpios y restaurados y demás, pero que esto tiene una tendencia, y esto ya lo hacíamos hace un montón de años, este caso es de 2003, o sea que esto tiene una tendencia mayor que la población general, un 20%, que es mucho, a que los implantes se pierdan por motivos desconocidos. ¿Y por qué se pueden perder los implantes en estos chicos? Pues porque el síndrome de Down no solamente afecta a que tengan los ojos con epicanto, o que tengan otro tipo de característicos, que tengan un retardo mental, afecta desde la punta del pelo hasta las uñas de los pies, y otra de las cosas que afecta es la cicatrización, y otra de las cosas que afectan es la relación con las bacterias y cómo se defienden de las bacterias, por eso hacen periodontitis agresiva, tienen alteraciones en los neutrópicos. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el paciente, y que la placa que puede acumular este paciente en esta zona, para nada es la misma placa que van a acumular otro tipo de pacientes, y entonces de nuevo volvéis a formar parte de esto, porque si se ha dado el paso de que hay que ponerle implantes al paciente, como no haya un control estricto de la placa, estamos perdidos. Y aunque podamos colocar los implantes, ¿cómo aseguramos el mantenimiento? Aquí tenemos el caso de una señora que tenía una rehabilitación fija sobre periodontor reducido en la arcada inferior, y abajo, la familia estaba empeñada en que tenía que tener dientes, había perdido todo, y hubo que hacer aquí un tipo de rehabilitación un tanto estrambótica, en el cual ella, si tú le ponías una sobredentadura, cogía la prótesis y la tiraba por la ventana. Y entonces, hubo que atornillarle la prótesis ahí para que no la perdiera, una articulación razonable, pero esta paciente pues tenía que haber llegado dos o tres meses, sedarla, quitarle la prótesis, limpiar esto, esta mujer ya falleció, pero fíjense el coste para la familia, la familia es una familia económicamente pudiente, se les metió en la cabeza que había que hacer esto, esta señora además para colmo comía como le parecía de mal, una minusvalidad psíquica ya con sesenta y tantos años, y bueno, pues, quiere decir que nosotros podemos poner los implantes, nosotros podemos hacer lo que podamos, porque en el quirófano a ver cómo vas a articular esto, lo tienes que articular, esto aquí no puedes montar un articulador, como queríais, articulador, cómo montas el modelo inferior, pero la realidad está en que nosotros podemos poner los implantes y podemos llegar incluso a hacer esto que es una cosa aceptable, pero lo que no podemos hacer es mantenerle los implantes y entonces quiere decir que si nosotros no vamos a poner mantener los implantes, tenemos que tener un ten con ten a la hora de ponerlos, porque si no los ponemos, si no los mantenemos los vamos a perder, sin embargo, aquí tenemos otro caso que este es un señor de raza gitana, por cierto, vinieron allí a la facultad con mucho interés, le habían restaurado los dientes en varias ocasiones con mayor o mejor no fortuna en otros sitios y tenía una pérdida de sectores posteriores, llevaba un removible que no lo toleraba el chico, tenía una parálisis cerebral atásica, tenía un retardo pero no demasiado importante y entonces pues convencimos a los padres, nos dieron que le iban a cepillar los dientes, aquí había un resto radicular por aquí perdido, se los habían dejado y decidimos restaurar con prótesis e implanto soportada esta zona a pesar de que incluso había, aquí tenemos al muchacho y entonces pues esta era la situación como vino, con muy mala higiene, con la boca muy mal estado y les comentamos a los familiares que mientras tuviéramos esto así, ¿para qué íbamos a hacer nada? Si todo lo que hiciéramos se iba a perder, si no estuviera bien, estuviera mal, que este chico para ponerle los implantes pues que era más enredoso que otro cualquiera pero ellos lo que hicimos fue de tartraje, tratamiento, ver cómo se comportaba la familia cepillándolo porque claro, ustedes con estos chicos no pueden explicarles a ellos el cepillado, ustedes deben de explicarle a los que los comprendan el cepillado porque para ellos es bueno el asearse, el autoaseo, el autoarreglo a sí mismos están contribuyendo ustedes a su desarrollo y esto no es ninguna tontería pero ustedes tienen que coger a un tutor a un familiar si están en un centro a los centros sentarlos allí y explicarles cómo hay que cepillarles si una tercera persona no les cepilla los dientes esto está condenado al fracaso pongan los implantes que pongan lo bien que los quieras poner y le hagan la prótesis lo más bonita que quieras y lo mejor aquí tenemos al paciente lo rehabilitamos ahí como pudimos y bueno el paciente pues cambió mucho la situación cambió el perfil cambió las circunstancias pero sobre todo lo que cambió es que ahora mismo no parece el mismo desde el punto de vista el cepillado se le hace ¿de acuerdo? bien esto es otro caso cuando hablaba vuestra compañera yo me estaba acordando de este caso del paciente del implante sin cirugía pues a este paciente le pusimos los dientes sin cirugía ¿cómo le pusimos los dientes sin cirugía? porque es un paciente con esquizofrenia y tenía un trastorno obsesivo compulsivo yo di con él con la tecla buena porque me lo encontré un día en el corte inglés comprando películas me vio y entonces resulta que el tío es un cinéfilo impresionante como muchos esquizofrénicos saben que entienden mucho ha habido premios nobeles que son esquizofrénicos de determinadas cosas el tío entiende de cine más que nadie está todo el día y tiene conmigo un ten con ten muy importante pero la boca de este muchacho con cine y sin cine es esta que venga aquí la boca realmente es de película no se cepilla nunca los padres que son una gente muy colaboradora no pueden hacer carrera de él es un tío alto fuerte se enfada se empieza a protestar y no dejan que lo cepillen entonces nos viene de esta guisa y la familia venía porque estos dos dientes que estaban destruidos querían que se le pusieran ahí unos implantes o algún tipo de restauración fija para que el chico no estuviera de este aspecto aquí tenemos la situación de los dientes de algunos dientes aquí hipoplásicos restos radiculares por todos sitios y un estado oral deplorable ven que incluso lo han hecho varias restauraciones pero como no hay mantenimiento el chico pierde los dientes ¿qué hicimos? pues lo primero es explicarle a los padres que hay que cepillarlo y entonces le explicamos a los padres que había que cepillarlo y entonces lo pusimos en tratamiento cuando nos aseguramos que la situación de la boca era esta ¿cómo? pues dejándolo que los padres los cepillaran ¿y cómo lo convencimos? las películas todo el día llegaba allí teníamos un debate cinematográfico importante que no se daba si no había cepillado simplemente esto yo no tengo tiempo porque tú tampoco has tenido tiempo de cepillarte pues yo entonces me voy para allá esto era en el máster y bueno y entonces pero él no se quería ponerle los implantes el implante no se quería poner ¿por qué? ¿le daba miedo? no, no le daba miedo le hemos hecho actuaciones de todo sino porque se le metió en la cabeza que eso de los implantes era una cosa mala entonces decimos bueno ¿y si te ponemos los dientes sin implante? ah pues bien pedimos permiso a los padres para engañarlo y entonces cogimos y le pusimos anestesia y le convencimos de que le estábamos haciendo otra cosa y no se dio cuenta y al cabo de unos meses pues le salieron dos dientes pero le tomamos impresiones le hicimos de todo y al cabo de un neto le salieron dos dientes ¿y por qué me han salido los dientes? cosas que pasan a los aficionados al cine y le han salido estas cosas le salieron dos dientes y ahora estamos en una fase porque claro el problema está en que este es el problema que de repente lo vemos menos y empezamos ya con esta historia y entonces tenemos que volver a reforzar ahora hemos vuelto a reforzar otra vez y ahora quieren que se les restauren las zonas posteriores y en esto estaremos y el problema de los implantes en este tipo de pacientes va a ser siempre el mantenimiento mantenimiento que nosotros tenemos sillones adaptados para los pacientes por envolver en la misma silla de ruedas para hacerles mantenimiento profesionales allí en este caso son los alumnos trabajan con los pacientes con los sillones huertos y los cabezales reversibles o incluso tenemos sillas adaptadas donde podemos hacer poner a los pacientes incluso para atender el embudo pero estos son para tratamientos más avanzados la realidad es que para hacer una profilácea y demás tampoco necesitamos tantas cosas lo que sí tenemos que tener en cuenta son que el principal problema de estos pacientes es el tártaro la gingivitis y en algunas ocasiones la bolsa modestada y que el esfuerzo debe de llevarse a cabo sobre todo sobre los monitores y tutores de estos chicos porque como tú no convenzas a los monitores y a los tutores tienes el trabajo perdido ellos no tienen la capacidad de comprender que se tienen que cepillar y tienen que tener una tercera persona que los cepille esto es absolutamente fundamental la coordinación entre dentistas higienistas familiares monitores y el paciente y el paciente como centro de esto es absolutamente fundamental para la tritoria nosotros invertimos mucho tiempo estos son algunos alumnos estos en este caso son del grado no son ni siquiera del posgrado que enseñan a los padres cómo pueden hacer con un sofá o sentando al chico en el suelo le hacen demostraciones de cómo pueden cepillarle los dientes y demás incluso con métodos caseros hacemos mangos adaptados para algunos que no pueden manejar la boca con misma silicona de esta pesada o con aros con cinta aislante con fiertro para que puedan sujetar los dientes también les enseñamos a utilizar abre boca los abre boca pueden ser muy sofisticados pero también los abre boca pueden ser muy baratos y son simplemente varias tablillas de estas de depresores linguales que lo venden en cualquier ortopedia vale muy barato liarlos con esparadrapo y ya tenemos un abre boca que mantiene una apertura bucal para poderle ver la boca y cepillarlo esto muchas veces elaboramos el abre boca se lo damos a los pacientes a los padres les decimos como se hace y que ellos mismos lo lleven a cabo hay otros más elaborados como estos de una casa que se llama dental kids pero estos son muy costosos y ya la facultad no nos los compra y tenemos que fabricarnos los nuestros que además es mejor porque si tú esto se los das a los mismos pacientes ya tampoco lo van a hacer y mejor que ellos aprendan a verlo y aquí vemos como a esta chica en 19 edad se le está haciendo su tertreptomía con el aparato y todo tipo después empleamos cualquier tipo de recurso para que los pacientes nos dejan la boca abierta desde cosas abre bocas tipo mold tipo más pearson como esto pero no hay que ser sofisticados y las cosas que hacerlas no hacerlas porque mire un abre boca de este tipo mold si tú no lo empleas con el paciente sedado o bajo anestesia general es una cosa de una violencia extrema fíjense lo desagradable que es esto para el paciente es fundamental para trabajar con el paciente bajo anestesia general pero no con esto entonces simplemente con coger espátulas llenar forrarlas de esparadrapo para que no los dañen o incluso fíjense aquí un aspirador que con silicona y además puede aspirar a través de eso porque le está haciendo una tartreptomía sale el aspirador por otro lado el paciente muerde y tú estás aspirando con eso que invierte cinco minutos en hacerlo tiene solucionar el problema con lo cual muchas veces que ustedes quieran hacer las cosas y si ustedes quieren hacer esto y pueden hacerlo van a poder ponerle implante a los pacientes si no, no pueden ponerle implante a los pacientes también se puede hacer algo tipo de restricción física que yo a mí este tipo de amarramientos y de historias no me gustan que aunque algunas veces las podemos utilizar y yo la restricción física que me gusta es esta cuando pasan los familiares les sujetan la mano ellos se sienten respaldados así tienen la mano sujeta para no hacerles cosas y con eso hacemos de tartrajes pulidos incluso tratamientos más avanzados aquí ven como el padre es el mismo que sujeta y nosotros estamos aquí enredados y todo este tipo de historias y también esta es la higienista del profesor Silvestre de Valencia también que nos ha dado cursos a nosotros allí en Sevilla entonces también enseñamos a los padres cómo tienen que sujetar a los hijos para azupellarles los dientes lógicamente uno solo no puede pero tienen que haber dos para cepillarlos pero es que están el padre y la madre o el padre y el hermano es que esto es así nosotros lo que no negociamos es con que los pacientes no se cepillen o sea nosotros si el paciente no se va a cepillar no le vamos a hacer nada pero intentamos enseñar a los familiares a que se tiene que cepillar no es negociable es que es muy difícil claro que es difícil me gusta me contar o no se lo voy a contar yo a usted que estará más dedicado a yo pero no es negociable la presa puede ser la que sea pero la boca se la tienen que cepillar intentamos enseñarlo pero si no hay cepillado estamos perdidos al cabo de un año podemos poner implantes los mejores del mundo ostres lo que queramos pero esto desaparece vamos a ver vamos a ver la presa